Bueno, bienvenidos a esta charla ¿Qué ves cuando me ves? Primero que todo, me quiero presentar Bueno, yo soy Sergio, o Sergio, o también me dicen la tía Y les cuento un poquito sobre mi background, mi formación académica de diseñador gráfico en la FAD UBA Y a la par fui desarrollando también el oficio de programador En principio de animaciones, flash y action script y esas cosas Y de a poco me fui especializando en lo que es frontend Y después, en los últimos 5 o 6 años, empecé a trabajar más de full stack Actualmente estoy gestionando el área de diseño en Tempines junto a algunos colegas Y también estoy trabajando en proyectos donde colaboro en conjunto con gente que hace UX, UI También en mi tiempo libre a veces pinto, a veces hago música Y bueno, tengo diversas inquietudes Justamente, la charla que voy a dar hoy tiene que ver con algo con lo que entré en contacto Cuando estudiaba diseño en la UBA Y una de mis preocupaciones, cuando terminé la materia de morfología 1 Era sentir que no sabía lo suficientemente de color Y fui todo preocupado a preguntarle a mi profesora de ese momento Que podía seguir leyendo de teoría del color Y me dijo, mirá, más que teoría del color te convendría hacer un taller de pintura Y por suerte le hice caso Y después entré en contacto con toda la gente de morfología Di varios años clases ahí Y el libro que voy a presentarles hoy Que se llama La interacción del color Es un libro que usamos mucho en la cátedra de morfología en la FADU Como práctica Es un libro viejo Es un libro publicado en 1963 Ahora vamos a hablar del autor Y fundó un precedente a la hora de trabajar con el color como dominio Como espacio de expertise También fue reeditado múltiples veces De hecho hay muchas ediciones De muchas calidades distintas Van a encontrar ejemplares que valen, no sé, 20.000 pesos Ejemplares únicos De hecho La FADU tiene una caja original de esa época De 1965 Que es bastante única Y que fue recuperada hace pocos años Encontrada en un almacén Y justamente el año pasado en pandemia Se hizo una muestra virtual sobre esto Que la pueden encontrar en la página web de la FADU De hecho este libro lo adquirimos hace poquito También en la biblioteca de Ten Pines Así que bueno La opinada que quiera consultarlo Está a disposición ¿Quién es el autor? Este tal Joseph Albers Es este hombre Fue primero alumno de la mítica escuela Bauhaus Que es una de las que Fundó varios principios de lo que sería el diseño Y la forma de pensar moderna De hecho la FADU se basa mucho en la idea de Agula Taller Que plantea Bauhaus Una escuela alemana Y después En el Bauhaus fue profesor de varias materias básicas de composición Todavía no daba color En esa época color lo daban Jace Eten Y Kandinsky Que Bueno Son dos grandes coloristas Pero luego se dedica a enseñar color Y el tipo Adquiere un punto de vista Que es el que me interesa Como desarrollar varios puntos Que él plantea en su libro Pero el más principal Es que la teoría La va a poner Como resultante de una intensa práctica En vez de partir de supuestas teorías matemáticas O teorías De Espacios de color Y cuestiones El tipo dice Que es muy necesario Sensibilizarse ante el color Y después elaborar Teorías a partir de eso Que serían las conclusiones Entonces su taller Y todos sus talleres que dio por más de 20 años Fue planteado siempre como un campo de investigación Más que como un conjunto de reglas a aplicar Entonces vamos a Arrancar con algo Que él comienza Enunciando en el libro Lo que dice es por ejemplo Imaginémonos el color rojo Y de hecho dice Bueno Si imaginamos Yo les pido Imaginarse un color rojo Cada uno va a tener en mente Posiblemente más de 40 o 50 variedades de rojos Posibles Acá salvedad Vamos a decir que color No es una No es un tinte Si Una tonalidad Sino un color específico Eso lo Lo hablé El año pasado En la conferencia 2020 Sobre un poco Que sería El color en sí mismo Y algunas ideas De herramientas Para generar paletas Pero entonces Color es una instancia Única Que suma Básicamente Una de las formas de verlo Es que suma una tinte Con un Con un nivel de luminosidad Y un nivel de pureza O que llamaremos saturación Y el tipo después dice Bueno pero incluso si decimos No solamente cualquier rojo Si yo te digo Pensemos en el rojo Por ejemplo De una marca muy conocida De gaseosas También Se nos van a venir a la mente Distintos rojos Por ejemplo Uno podría hacer este Pero también Podríamos pensar En este otro rojo Que es ligeramente Menos brillante O en este otro ¿Ven las diferencias? Y la verdad Que no podríamos decir A ciencia cierta Cual de los tres Es el rojo Que les pedí Que se imaginan De hecho En orden Estos tres Corresponden A identidades muy distintas Una es Adobe Otra Coca-Cola Y otra Ferrari Entonces algo Con lo que empieza El libro El tipo explicando O partiendo Él Es de la De un enunciado Que es Que el color No puede ser visto Como una identidad Pero en principio Por una cuestión Fundamental Que la memoria Del color O la que nosotros Tenemos el color Es pobre Él hace una comparación Por ejemplo Con la música Dice que Por ejemplo Nosotros tenemos Mucha capacidad Para recordar Una melodía Casi exacta Pero no tanta Capacidad Para recordar Una secuencia De colores Esta es una De las primeras Cosas que establece Así que Hace falta Una cultura Una práctica De enfrentarse Al color Cotidianamente Para poder empezar A ser Más sensibles Y poder distinguir Entre estos tres rojos Y que no nos dé lo mismo De hecho Hay otras variables Obviamente Que van a Van a afectar Como yo percibo Este rojo Que es la luminosidad De la sala La calibración De mi monitor Entonces también A veces Hablar de Por ejemplo Tal rojo Y ponerse Fundamentalistas De que tiene que ser X Combinación De R, G y B Como Pretendiendo Por eso De que La persona Vea el rojo Que yo quiero Es como un poco Idealista Pero el otro El otro Denunciado fuerte Que va a ser En el libro Es que el color Nos engaña Una y otra vez Si Y acá Vamos a empezar Con una cosa Que quizás Ustedes conozcan Hayan visto Lo llamativo Es que Quizás estas cosas Se ven más Como trucos ópticos Pero Albers Cuando hace Estos ejercicios No los hace Solamente Para decir Ah mirá Como te hago Ver dos colores Cuando hay uno solo Si Cuando acá digo Un color que son dos Es porque Este color Este Marrón de arriba Y el de abajo Son el mismo exactamente Si pusiéramos una tira Veríamos el mismo De hecho Acá tenemos Linkeado Hay una versión Interactiva De esta placa Yo clic Veo que es el mismo Color Si Voy a volver A la presentación Entonces Lo que tipo dice Es Yo quiero demostrar En principio Que el color Nos puede mentir Y Fundamentalmente ¿Por qué? Entonces Porque Va a depender Cómo yo percibo Un color Por Los colores Que lo rodean O sea Que el color En sí mismo Algo que va a anunciar También en el libro Es que Nosotros Muy pocas veces Vemos un color Aislado El color Solo Un pleno De algo Y listo En la realidad Incluso Ahora Viendo esta pantalla Ustedes Tienen también Un entorno Que hace que El color Sea distinto Por eso también Hay ambientes Muy controlados A veces Como en galerías De arte Que no se Los hacen entrar En una sala Oscura Para ver Una pantalla De determinada Luminosidad Y ahí Empieza a jugar De otra manera La cosa Aprovecho también Para contarles Que estos dos colores Que se ven Bastante distintos También Son el mismo Simplemente Por cambiar El color De fondo En vez De tener un fondo Blanco Tener un fondo De esta Luminosidad Parece Que este otro Violeta Es más clarito Que el de arriba Entonces Algo que Quería mostrarles O que quería Empezar a reflexionar A partir de esto Que es lo que más Nos va a interesar Me parece Es que por ejemplo A veces nosotros vemos Ejemplos de cosas Y nos dicen La paleta De tal Marca O de tal manual De marca Propone estos colores Y como si con esto Nos alcanzara ¿No? Esto es algo También había Empezado a hablar El año pasado Pero que quería Como reforzarlo Y es entonces Que esto nos da Mucha información Sobre cómo fue Pensada La combinación O la interacción Entre esos colores ¿Sí? Yo estoy acá Simplemente viendo Colores sobre blanco Y me imagino O sea Por ejemplo Que van a Cumplir ciertas necesidades En cuanto a la luminosidad Por ejemplo ¿No? Que para determinados Contrastes Me va a servir Me hace el azul Para otros El marrón claro El marrón oscuro O el naranja Depende de cómo Lo querramos ver Y por ejemplo Si yo acá lo muestro Esta misma paleta Supuestamente Aplicada En unos componentes De UI Imaginarios Podemos ver que Por ejemplo El texto Acá no estamos hablando Igual que sea Una buena o mala Decisión de diseño ¿No? Uno diría Este primer texto El que tiene El click me Que casi está En la misma El mismo nivel De luminosidad Que el fondo Es medio elegible ¿Sí? No es usable Pero estamos Empezando a ver Cómo el color Nos puede engañar ¿Sí? Nos puede decepcionar Entonces Que no alcanza Para que yo diga Ah, pero yo apliqué El color De que me dijo La paleta Y debería funcionar Porque no se percibe De la misma forma ¿Ven? Que en un caso Se percibe más oscuro En otro caso Se percibe más claro En los tres casos Es el mismo Como vemos Con esta tira De color ¿Bien? Entonces El color Puede ser percibido Muy distinto Depende de quiénes Lo rodean Si lo quiero ver En un caso Menos Abstracto Por ejemplo Digo Bueno, tengo una imagen Y también ¿Ven? Justamente Yo dije Tengo una imagen Y aplico El color Que me dijeron Que era el de la marca Ponele Arriba y abajo Y tiene que ser El mismo para mí Pero van a ver Que las personas No lo vemos así Entonces Algo que va A plantear Albers en el libro Es que Tenemos un acercamiento Que no es físico Que la realidad Del color Es una interacción Más psicológica Que física Tiene más que ver Con cómo percibimos Y con todo su entorno Que también hay algo Menos físico ahí Pero también con cómo Completamos cosas Por gestalt Y cuestiones Que simplemente estudiar Ah, la onda Del color este marrón Debería ser No sé De tanta frecuencia Y por lo tanto Se comporta de tal manera Porque va a depender Con quién está al lado Cuánta porción De blanco había Qué información Tengo yo De la palabra Que estoy leyendo De esa relación Figura y fondo También Y cuestiones Entonces A eso le va a dar Mucha importancia Y sobre todo Si queremos producir Imágenes Acá también Tenemos una situación Donde el mismo color Es el de arriba Y el de abajo Pero tampoco Se percibe por igual Entonces por ejemplo Como para llevarlo Un poco más El mismo ejemplo Digo Acá el texto inferior Por ejemplo Vemos que se ve Parece ser más oscuro Que el que dice El último ¿Sí? Entonces yo Si supongamos Que quiero jugar a Que eso es lo que propone Albers en su taller Quiero decir No, bueno A mí me interesa Cómo se percibe el color No Qué color es matemáticamente Si pongo un gotero De píxel Sobre ese lugar Y digo Ah, ves Será el color de la marca Así que No lo toco Si no Yo digo No, quiero que se perciba Como el mismo color Bueno, acá tengo dos opciones O llevo El comprar A que se parezca A el texto de arriba Que es más clarito O llevo al texto de arriba A que parezca más oscuro Como el texto de abajo ¿Sí? Por ejemplo Primer ejemplo Acá estoy equilibrando La palabra comprar Para que se perciba Más parecida A cómo Se ve la palabra El último Arriba Si vemos Con una tira de color Ahí sí se ve claramente Que la palabra comprar Es más clara Que la palabra El último O que la frase El último ¿Sí? La otra estrategia Que puedo hacer Entonces es Al revés Hacer que el último Se perciba Más oscuro Para que se equilibre Con la palabra comprar Y también De vuelta Si veo una tira Se ve claramente Que el último En realidad Está bastante más oscuro Para que En la compensación Se vean iguales Entonces Si a mí me interesara Mantener como una especie De identidad De ese color Tendría que hacer Este tipo De trabajos Bien Después yo tengo que ver ¿No? Quizás ¿Cuál es mi referencia Real? Si se parece más A esto de acá abajo O a lo de arriba Se puede ir Ah no Al final Se ve más lavada La palabra comprar Si mi idea Del color Era más parecida A la palabra comprar De la izquierda ¿No? Entonces Habría que hacer El segundo ajuste Y bueno A ver Obviamente Acá también Hay una mala decisión De diseño Que no importa Que tiene Un fondo comprometido Etcétera Pero está bueno Tener en cuenta Entonces Cómo afecta El entorno A un color Y entonces No tengo un concepto De identidad Real Por lo tanto Aplicar un color Como si fuese Un valor Constante Empieza a perder sentido ¿Si? Ahora también Podemos meternos En otras situaciones Por ejemplo Si vemos Estos dos Ejemplos El color del medio Creo que estamos Todos de acuerdo Que el de la izquierda Pareciera ser Más clarito Que el de la derecha Y podemos hacer El esfuerzo De mirarlos bien Y si pusiéramos Una línea de color En el medio Vamos a ver Que es el mismo Color exacto El del cuadrado De la derecha Con sobrefondo blanco Del de la izquierda Esta Gradación De negro y gris La tomé Directamente De la versión Oscura Del sitio De Google Por ejemplo Bien Entonces Tenemos que saber Que en realidad Ese celestito De la lupa O de los links También De vuelta No podemos Verlo aisladamente Como si fuese Un pedazo De paleta Aislada Sobre blanco Decir Este es el color Que uso No Este es el color Que uso Cuando tiene fondo Gris Y fondo negro A su vez Al lado Bien Incluso Vamos a ver Vamos a ver Que por ejemplo Si Hiciéramos El ejercicio De tapar Una parte De la pantalla Y ver Como percibimos Realmente El logo El No logo Bueno El símbolo De Google Que tiene el rojo El amarillo El celeste O azul Y el verde Cuando está En la versión Clara Cuando está En la versión Oscura Van a ver Que se ven Un poco Distintos Los colores Tienden a parecer Más brillantes Cuando tienen El fondo negro Y ese blanco Violento De pronto Que en el caso De la izquierda Se vería Como un poco Más Apagado Ahora Viendo las dos A la vez De vuelta El ojo Humano Va a equilibrar Las dos imágenes Y nos va a parecer Que se ve igual Pero si hacen El ejercicio Se van a poder Dar cuenta Otra cosa Que pasa También Acá agarre a Twitter Y bueno De paso Saludamos a Manuk Que está tomando soda Todos los días Si yo les pregunto Por ejemplo En el color oficial De Twitter ¿Cuál de los dos De abajo De los cuadraditos Sería? Creo que Se ve claramente Que es el De la izquierda ¿No? Ahí lo podemos ver Son diferencias sutiles Ven que si no Empiezan a afinar Su sensibilidad Del color Podrían decir Y son casi iguales Pero ojo Estas diferencias sutiles Son por ahí La diferencia Del supuesto Color de marca Entre Twitter Y LinkedIn Por ahí O entre Twitter Y Facebook Son un poquito Más violentos Las variaciones Pero no tanto Tampoco Entonces Que sea un poquito Más brillante Por ahí te lleva Al azul Microsoft Por ejemplo Entonces claramente Vemos Que el botón De Twitter Sobre fondo blanco Pareciera ser ese Ahora Si yo veo La versión oscura Del sitio Y me parece Reinteresante Analizar Con toda esta Nueva Exigencia Que tenemos ahora De hacer las versiones Oscuras El dark mode El modo oscuro De cada sitio Empezar a investigar Esto ¿No? Como decir Cuando yo hago Esa traslación Se mantienen Los niveles de lectura Se mantiene La idea Entonces por ejemplo Si Twitter Quisiera que Yo tenga El mismo Recuerdo El mismo Celeste Supuestamente Como identidad Yo ahora si Lo veo más parecido Al de la derecha En esta situación De color ¿Si? De los cuadraditos De abajo Como que se ve Más brillante Ahora si vuelvo A hacer el ejercicio De las tiras De vuelta Corresponde El de la izquierda O sea ¿Qué pasó? Sobre fondo negro No hicieron ninguna Variación Cosa que si Si miramos Google Este celeste De la lupita De la izquierda Sobre fondo blanco No es el celeste De la lupita Sobre fondo gris Hacen una traslación En Twitter Eso no sucede ¿Bien? Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo lo veo En fondo oscuro Y estoy viendo Una versión Como más brillante Del color oficial De Twitter Aunque en realidad Si pongo Un gotero de pixel Es el mismo También Como Una apreciación Al costado Podemos hablar De contraste Y forma Acá lo voy a Simplificar Con lo de Twitter Pero Y no es casi De color Esto bien Es monocromático Pero fíjense Que El El iconito De inicio Y mismo la tipografía También Parece Por ejemplo Mucho más grande El agujero De la casita Del pájaro A la izquierda Que el de la derecha Ahora si miráramos Con una herramienta gráfica El diámetro De ese círculo Es exactamente El mismo ¿Sí? Entonces también Generar inversiones Matemáticas Sin correcciones Ópticas Hacen que se vea Distinto Directamente Lo mismo La contraforma De la O De ese inicio Comparado Con la de la derecha ¿Sí? Entonces Eso hace que Esta lectura Y esta lectura Puede llegar A variar bastante En Google También lo vemos Por ejemplo La ruedita De la derecha Es mucho más llamativa Que la ruedita De la izquierda Casi que El ojo va directo Ahí En la versión oscura También El color Y lo que lo rodea Va a afectar El recorrido Visual De una imagen ¿Sí? Por ejemplo Si yo veo Este esquema De wireframe Pero con color De una situación De por ejemplo Como una especie De botonera Con un loguito A la izquierda Y dos elementos Y lo comparo Con otras dos versiones Voy a ver Que esto cambia Bastante Y un color Que antes Por ejemplo No era Percibido Como Tan acento Como ese Rectángulo Rotado Empieza a cobrar Relevancia Cuando tiene otro fondo ¿Sí? Si vemos Los tres juntos El color del medio Se mantuvo Exactamente Lo que está cambiando Es el fondo Y lo que lo rodea ¿Sí? Yo podría decir También que Por ejemplo En esta primera imagen El círculo Amarillo Se lleva toda la atención Y después Voy hacia el Rectángulo Rotado En esta en cambio Están en un nivel Más De igualdad Y ya por lo menos El rectángulo Empieza a tener protagonismo Tanto como el círculo Acá se confunde más Con el fondo Y lo empiezo a relacionar Más con el logo De la izquierda Arriba Y en esta Ya tiene más Preponderancia El Rectángulo Rotado Simplemente Por una cuestión De Que tiene Máxima vibración Digamos Está bien que El círculo Es bastante llamativo Podríamos Ahí sí decir Bueno Está en medio En igualdad de condiciones Yo lo veo un poquito más Al frente Pero Como viene diciendo Albers Esto es bastante Relativo También Lo interesante Es que si yo Viera un Wideframe A nivel Escala grises Que a veces se usan Estas cosas La verdad que Esa información la pierdo Si yo no me doy cuenta De esta diferencia Sobre todo entre la segunda Y la tercera Como afectan Que sea violeta O rojo Un tipo de violeta Un tipo de rojo El fondo A los niveles de lectura Como si lo ven Como lo veo en los colores Cuando lo veo en blanco y negro Es como Ah bueno Si Hasta parece más llamativo Siempre el círculo Y acá Compiten de otra manera Bien Como notas finales Algunas citas del libro Que me interesaron mucho Son Que en el arte El color es uno De los medios Más relativos Si hablamos No sé Comparándolo con Los tamaños O el contraste O la composición A nivel espacial El gusto del color Es un gusto adquirido También va a decir Albers Entonces También un ejercicio Que les mandaba hacer A sus alumnos Era Trabajar con colores Que nos parecen feos Hasta hacerlos funcionar Y hasta que nos gusten Y también Se la pasa Haciendo comparativas Y dice Por ejemplo Así como el conocimiento De la acústica O de la física Del sonido No va a conducir Necesariamente A producir Obras musicales De la misma forma Puede haber gente Que conozca muy bien La física O matemática Del color Pero que no entienda Cómo empiezan a funcionar A interactuar En sí mismos Los colores Para generar Tensiones Espacios de relajación Mismas Intensidades Aunque sean Distintos colores O por ejemplo No darse cuenta Que un mismo color Se ve muy distinto En dos lugares Porque yo miro No son el mismo Así que son el mismo Bien Entonces un poco Mi invitación En esta charla Es a que Cuando usemos color Empecemos a ver También estas cosas O también cuando Planteemos Intentemos una paleta Necesariamente Tenemos que poner Ejemplos De aplicación Sobre qué fondos Trabaja ese color Rodeado de qué Otros colores En qué superficies O sea En qué cantidades Estoy proponiendo El color Para que Otra persona Cuando lea Cuando levante Esa documentación Pueda entender Claramente El uso Que yo quiero darle Esos colores O cómo fueron pensados Bueno Eso Es todo Así que Les agradezco La atención Y bueno Si tienen Preguntas O comentarios Podemos Hacerlos Muchas gracias Gracias